Música Sydney, Australia, un grupo de científicos reconstruyó, a partir de fósiles, un extinto pez cuyo cico largo lo asemeja a un ornitorrinco y que habitó en Australia hace unos 175 millones de años, informan hoy fuentes académicas, se trataba de uno de los peces de aspecto más raro, dijo el autor del estudio, Benedict King, de la australiana Universidad de Flinders y experto del Centro de Biodiversidad Naturales de los Países Bajos, el pez fosilizado, llamado, Brindabellaspis, debido a que proviene de las cordilleras australianas Brindabella, fue hallado en 1980 en el yacimiento paleontológico del lago Burrinjuk, situado en el estado oriental de Nueva Gales del Sur, foto, ilustrativa, pixnio el pez que se caracteriza por su largo ócico y las mandíbulas salientes, además tiene los ojos sobre la cabeza y sus fosas nasales sobresalen de las bolsas oculares, asimismo, el pez tiene una forma modificada del sistema sensorial de presión parecido al de otros peces, según el comunicado de la Universidad de Flinders que da cuenta sobre este estudio publicado en la revista Royal Society Open Science, John Long, de la Universidad de Flinders, agregó que se cree, que el hocico largo servía a este pez para buscar a sus presas como lo hace de alguna manera el ornitorrinco, los ojos en la parte superior de la cabeza eran para vigilar el peligro desde abajo, lo que sugiere que el pez habitó en las profundidades, indicó Long, al referirse al estudio en el que participaron también expertos de la Universidad Nacional Australiana, en el lago Burringhook conocido por tener la fauna más antigua de peces coralinos del mundo, se registran más de 70 especies de peces con hasta 400 millones de años de antigüedad, en esta nota, extinción pez fósiles Australia raro hocico largo fosilizado.